No es tarde el partido, pero igual grabo. Pero cuando brinca-brinca versus la abierta. ¿Qué haces, loca? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? La pegada, eh. La pegada. Se le java la bola. Le hacía la bola. Es que el bicho le alza de atrás, también. ¿Qué pasa? A comer. A comer. Hola, hola, hola. 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 Hola, hola.